Estamos en Miami, Florida, la ciudad del sol, una tierra que muchos hombres quisieran vivir, quisieran reposar. Y mientras el avión iba a aterrizar a las 9 de la mañana y teníamos que hacer una escala de 5 horas, lo primero que yo pensé fue en hacer un video en esta ciudad que pareciera ser la ciudad de Quericó, llena de palmeras, llena de riquezas naturales. Y le preguntaba al Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable en este corto video? Y el Espíritu Santo me decía, detente en Miami y a ese video a los profetas que están siendo tentados para plantar tierra en Quericó sin el orden mío. Pastor, ¿qué estás diciendo? Que vivir en tierra de las palmeras es ilegal. No, lo ilegal es vivir en tierra de palmeras sin la dirección de Dios. Porque la dinámica de ser próspero no es donde vives, sino en qué lugar Dios se muda contigo. Las bendiciones no se forzan, los milagros no se forzan. Cuando Dios te va a bendecir, la unción que le has puesto sobre ti te prosperará sin importar el territorio donde tú estés. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el mismo profeta Elías, que le dijo a aquel hombre llamado Eliseo, quédate aquí. Pero antes de decirle que se quede, lo primero que hizo fue que le tiró el manto. Yo me quedé bien impactado porque hay gente que Dios lo usa para un kirte, pero no estás listo para ver que lo que ellos mismos profetizaron sobre ti se le cumpla delante de tus ojos. Capacidad para darte la profecía, pero no tener capacidad para verla cumplida. Y fue el problema de Saúl. Saúl, la semana anterior, David estaba expulsándole los espíritus. Una semana después, Saúl está preguntando ¿Quién es ese muchacho? Porque hay gente que te puede ver como un libertador, como un ministro, pero no te puede ver como un príncipe, como un hombre de altura, de honra, de gobierno y autoridad. La misma unción que usabas a David para tocar el alpa fue la unción que lo montó en el palacio. Tú no necesitas forzar los milagros. Esa misma unción que cuando estaba en la cárcel preso, que cuando estaba en depresión, cuando estaba divorciado, cuando estaba deprimido, cuando el diablo te dijo nunca tendrás familia. La que te lo dio todo es la que estará contigo donde tú estás. Pero sabes que Dios me dijo que te diga no te dejes impresionar de la ciudad de la palmera, porque aunque Jericó sea próspero, quedarte en Jericó sin la voluntad de Dios, vas a perder el manto que Dios te dio. Ahora le está diciendo, quédate aquí. Y él le dice, me gusta Eliseo, porque los hombres procesados no se mueven por ofertas. ¿Cuál es la problemática de este tiempo? Que la gente se está vendiendo como prostituta. El que mejor pague a ese acepto como cliente. Vámonos de aquí, que se dañó Miami. Entonces, en la unción no se puede prostituir. Pues los hombres unquidos, en vez de andar por las cosas, las cosas andan por ellos. Y hoy tenemos gente brincando de pueblo en pueblo, de estado en estado. O sea, en este país se usa mucho esto. A la gente le dice, la casa es tan barata en Pensilvania. Coge un carro, renta, arranca para Pensilvania. Subieron la hora en Houston. Están pagando bien en Texas. La están pagando a 25. Andan rodando detrás de favores, oportunidades. Se malan para la compañía que se llama U. Y cogen una camioneta y monta a los niños. No sabe los daños y los traumas que producen un niño. Mudarlo de colegio, mudarlo de ciudad, mudarlo en escuela. Pero como no hay una palabra definida, tú andas buscando oportunidades. Andas buscando mejores pueblos. Tengo palabra de Dios para ti. Cuando estás unquido, adonde Dios te planta, allí tú vas a prosperar. Porque no eres, no es el territorio, no es palmera, no es Miami, no es California. Es Dios operando en tu vida para entregarte lo que tú necesitas. Desde la ciudad de las palmeras, Dios te dice que Jericó no te impresiones, porque tu destino es llegar al Jordán. Que hay en el Jordán un manto que cambiará la historia de tu casa. Y tienes que decirle a esos Elías que quieren parate. Vive Jehová que no te dejaré. Hasta que no se me suelte el decreto, yo no dejaré de insistir en lo que Dios ha prometido. Padre, estoy sintiendo la gloria de Dios. No te vendas por oferta, ni por paga. No te vendas por, aleluya, por manipulación. Mantén tu perfil, mantén tu estatus. Es cuestión de tiempo para que la historia de tu casa cambie. Solamente los procesados tienen derecho a acceder a la prosperidad. No hay gloria sin proceso. No hay victoria sin cruz. No hay canaán sin desierto. Hoy estás viviendo el desierto. Tu próxima parada es tierra prometida. No force, no manipules el don. No utilices la palabra para sacar beneficio. Sé íntegro, sé transparente. Y el hombre de Dios es una gloria que camina. Y el que no pone una semilla, el que no bendice tu vida, es porque Dios no lo convirtió en proveedor para ti. No forces, no de falsas palabras. No llame a la gente para darle profecías falsas, donde las profecías que estás dando están muy divorciados de cómo está viviendo esa mujer. Porque tú le estás diciendo que vas a ser una empresaria, vas a ser millonaria, pero tiene un amante oculto. Vive con un muchachito que ella le lleva 20 años y porque ella te regaló 500 pesos, 300 pesos. Tú le estás diciendo que Dios la quiere así, que avance, que ella está viviendo los mejores tiempos. El Señor reprenda al diablo. Los genuinos no profetizan por beneficio. Jericó, la ciudad de la palmera, se ve bien. Hay brisa, hay un buen ambiente, hay un ambiente favorable, pero tú necesitas que en Jericó Dios viva contigo. Porque si en Jericó Dios no está contigo, el diablo te va a consumir y te va a reducir a cenizas y no podrás cumplir el plan de Dios. Ahora, donde Dios te planta, nadie te mueve. Y el Señor me habló esa palabra y me dijo, bájate del avión y en las cinco horas que vas a estar en Miami, levántame este video y hablar a los profetas, a los pastores, a los ministros, a la gente de altares, a la gente que está dirigiendo dones. Está en juego el ministerio profético. Se está profanando lo puro. La gente está más pendiente al beneficio que a la asignación. Señores, en tiempos antiguos, cuando un profeta hablaba, las ciudades temblaban, los reyes se orinaban. Mira, cuando Samuel visitó la casa de Isaí, Isaí entró en una taquicalde y dijo, ay, mi madre, ¿qué hicimos? Y le pregunto a Samuel, tú visites de paz, ¿qué hicieron mis hijos? Y Samuel le dijo, ten paz, Isaí, porque de tus hijos Dios ha elegido rey. Las aguas, la sangre se le bajó a Isaí porque Isaí pensaba que la visita del profeta venía a traer una queca de parte de Dios. ¿Por qué razonan? Dios quiere que tú seas íntegro. Dios no te quiere en todos los grupos. Dios no te quiere en todos los coros. Los profetas no están en toda la comelona. Los profetas no están en en todos los juntes. Los profetas no andan comiendo picalongas. Los profetas viven escondidos en cuevas, en aposento alto, buscando la dirección de Diosa para que cuando hablen en la noche no digan que lo manipularon, que le están pagando para que profetice. Hay mucha suciesa y mucha vagueza en el don profético. Hay gente que te dice, mira, la señora que está sentada, pastores, líderes, y discúlpeme si el sombrero no te sirve, no te lo ponga. Pero yo he estado en lugares donde los mismos líderes me han dicho a mí, la señora de la blusa azul es la esposa del alcalde. Déjate usar que a ella le gusta honrar a los hombres de Dios. Yo le he dicho, el Señor reprenda al diablo. Mi Dios no lo va a manipular nadie. Posiblemente tú quieres que yo le diga a la esposa del alcalde que Dios está con ella, que si Dios va, va a vengarse, que va a tener juicio. Y esa es posiblemente una rebelde que no deje ese alcalde en paz, que no lo deja hacer su gestión, que es una Jezabel, que ha querido detener el propósito. Bueno, mi madrecita, Moisés, no ponga eso porque me van a tirar piedra. Por favor, cuando vayas a editarlo, córtalo. Emma, no corte nada en la palabra desde la palmira, porque el don profético está pasando por su peor crisis. Señores, gente diciendo Dios ha dicho, es donde Dios no ha dicho nada. Gente diciendo Dios habló donde Dios no ha hablado nada. Dios no necesita estímulo. Él no sufre de Alzheimer, no se le olvidan las cosas. Hay santa, ¿sabe lo que dice la Biblia? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios dijo de tu vida en el 2016, lo está diciendo en el 2024. Lo que Dios dijo de tu vida en el 2003, lo está diciendo en esta temporada. Pero Dios te dice es un asunto de persistencia, resistencia y darle continuidad a lo que has creído. Posiblemente allí pasaron dos cosas. Había un profeta que iba a ser quitado, que entró en celo, Elía, o había un profeta que estaba siendo usado para procesar el corazón del hombre que iba a cargar el banto. Y cada parada que le dijo, quédate. La expresión de Liceo es, yo no te voy a dejar. Porque hasta que tú no completes la obra en mi vida, yo no me voy a desconectar de ti. No suelte tu asignación. Le ofreció Jericó. Le ofreció que se quedara en los lugares deleitosos. Quédate aquí. Aquí te va a ir bien. Te van a aduncar algo. Te van a convertir en el pastor de los jóvenes. Aquí tú vas a hacer la diaconisa número uno. ¿Cuánta gente mudándose de pueblo, de ciudad, yéndose de la iglesia donde Dios lo plantó a buscar aventura? Porque le dijeron que va a ser la presidenta de damas y que va a ser la mano derecha del pastor. ¿Quién te dijo a ti que la exposición era del hombre? Cuando Dios te va a plantar, él quita y pone. O se te olvidó que cuando a usted le tocaba reinar, abaste y se le olvidó bailar. Cuando a ti te toca el turno, Dios hace que el que esté en el turno ya no baile más. Pero lo hace sin estímulo, lo hace sin manipulación, lo hace sin dañar el testimonio de nadie. Dios me dice desde Miami que te diga, no te quedes en la ciudad de la palmera. ¿Cuál puede ser la ciudad de la palmera tuya? Una oferta que te están haciendo. Alguien me dijo el día pasado, me dijo, pastor, me están haciendo una oferta para ir a trabajar, pero no hay hospedaje para mi esposa. Donde no cabe mi esposa no quepo yo. No, porque nada más puedes venir tú solo. Si mi esposa no va, yo no voy porque una trampa del diablo. Yo necesito mi escudera, mi cobertura, yo necesito la mujer que me guarda la espalda. Me voy ahí a exponerme para que el diablo me explote. Tú no sabes que no hay una cosa más peligrosa que un hombre ungido andando solo. Mi madrecita. Que un hombre ungido. Hay un grupo de predicadores que no se ponen anillos. Su esposa no aparece. Nunca está en el culto. Nadie sabe quién ella. Esposas ocultas. Y todo el que esconde su esposa es porque anda con un espíritu de adulterio arriba. Mi madre, esto me va a traer problemas aquí. Enséñala aunque le falte un diente. Enséñala aunque no sea la Miss Universo. Ese es tu. Ese no es tu Miss Universo. Ese es tu universo. Ay, ¿qué tú estás haciendo pastor? Defendiendo a las mujeres. No. Es que la mujer le ha llegado a la vida de un ungido para completar. Y sé que hay mujeres con pila de problemas, con cambios de humor. En la mañana cambian de pensamiento cuando las gallinas orinan. Pero son la bendición que Dios no dio. Y Dios no la plantó al lado para espantar culebras. El hombre no es el enemigo de la culebra. En el decreto de Génesis, lo que Dios dijo fue, pondré enemistad entre la mujer y la culebra. Por eso la culebra cada vez que hubo una mujer dice, esta tipa va a parir. Ay, mi madre. Y de la simiente de la mujer nacerá uno que tú lo herirás en el calcañal. Pero él te va a pisar la cabeza. Las enemigas más grandes del diablo son las mujeres. Pero no hay una cosa más peligrosa que una mujer es que sean amigas de la culebra. Porque cuando una mujer se hace amiga de la culebra, acaba con acá. Acaba con Sansón. Acaba con Adán. Ay, mi madrecita. Pero cuando una mujer se hace enemiga del diablo, pare generaciones, pare profetas, levanta multitudes, restituye matrimonios, restituye familia, levanta el testimonio caído. Hoy es en esta tarde donde Dios me dijo una pausa en la ciudad de las palmeras y dile a los profetas que no se muevan por emoción, que no se muevan por estímulo ni que se muevan por beneficio. Que a donde yo lo planto allí lo haré fructífero. Cuando Dios le dice que la tierra fluya leche y miel a Abraham, él llega y en vez de encontrar prosperidad lo que encuentra es caldo, espino. Y Abraham dice, no veo vaca, yo no veo aquí miel de abeja. Y le pregunta al Señor, ¿me engañaste? Le dice, no. Es que el misterio no es la tierra, es quien la pisa. Esta tierra no va a prosperar por lo que ella carga, sino por lo que tú cargas. Por eso cuando Dios te da una promesa donde él te pone, la Biblia dice que todo lo que José tocaba fructificaba. Padre, empieza a profetizar sobre esa tierra seca donde estás. Y allí Dios hará que todo lo que tú toques y emprendas fructifique. Y aún los que no tienen la manera de cómo prosperan, tú lo introducirás al camino de la prosperidad. Ay mamacita, lo prosperó tanto que al final del día terminó traicionando el tío. Porque hay gente que le será fiel a tu proceso, pero no será fiel a tu prosperidad. Lo salió con toda la miseria encima. Y Abraham lo adopta. Le dice, dale para acá. Porque cuando tú sabes lo que Dios ha puesto en tu vida, tú no tienes temor en hacer a otros partícipes de tu bendición. Tú haces que otros participen de tu bendición y que si se descalifican, que se descalifiquen ellos. Pero ninguna traición dañará el corazón de los íntegros. No te quedes en la tierra de la palmera. No te quedes en Jericó. No te quedes en Betel. Camina detrás de la palabra que Dios te dio. Y cuando tú llegues a tu destino, cuando el manto caiga sobre ti, los ríos Jordán, mi alma alaba a Dios, van a abrirse en dos. La Biblia dice que Eliseo cruzó el río. Y ahora cuando Elías se va, Eliseo queda del otro lado del río. ¿Qué hay que hacer? Eliseo cogió el trapo y dijo, Dios, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de mi líder Elías, Jordán. ¡Bum! Ábrete. Y el que nunca había visto un milagro acaba de ver el milagro más potente de su vida. Se abrió el Jordán en dos y esto le recordó a Moisés. Cuando con una simple vara, pero con una vida de obediencia, un mal se partió en dos pedazos. Tu obediencia es más fuerte que tu ayuno. Tu obediencia es más fuerte que tus 15 horas de oración. Sé fiel al Dios que te dio la palabra y a donde Él te plantó, allí te va a prosperar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y no te muevas del lugar donde Dios te plantó.